Chengdu Ho, UAV, Automation Tech Co. Ltd. fue establecida en el año 2010. Dicha compañía antes mencionada, cotiza en la Junta de Innovación de Ciencia y Tecnología en la Bolsa de Valores de Shanghai. Su código de acciones es 688070.sh. Ho, UAV está dedicada a la investigación, desarrollo, producción, venta y servicio de productos relacionados con vehículo aéreo no tripulado industriales y se compromete a proporcionar a los clientes sistemas de UAV de tipo inteligente, plataformizado, estandarizado y con los avances tecnológicos que el mercado demanda. En los últimos años, Ho, UAV ha crecido rápidamente y actualmente encabeza la Asociación de la Industria de Vehículos Aéreos No Tripulados de Chengdu. Ho, UAV tiene capacidades de innovación tecnológica de primer nivel, con un equipo especializado en la investigación y el desarrollo de más de 150 profesionales. Entre los que se encuentran ingenieros y técnicos, dominando las principales tecnologías en áreas claves como el diseño aerodinámico, materiales estructurales, aviónica y piloto automático, mayor carga útil para las diferentes misiones y optimización de sistemas de energía para vehículos aéreos no tripulados. El sistema de piloto automático diseñado por Ho, UAV fue utilizado en pruebas de modelos a escala de grandes aeronaves de carga, aviones de entrenamiento incluyendo el imponente avión anfibio AG600, como así también el avión de pasajero C919. El sistema de ala fija permite una gran autonomía y la combinación con el multirotor permite despegue y aterrizaje vertical. En 2015, Ho, UAV combinó las ventajas del ala fija y el multirotor, siendo la primera empresa de drones en lanzar al mercado y producir en masa la serie CW de UAV de ala fija de despegue y aterrizaje vertical, incorporando en el mercado de drones este nuevo tipo de aeronaves en su categoría. Hoy en día, la serie CW de Ho, UAV de ala fija de despegue y aterrizaje vertical tiene ocho modelos. CW 007, CW 10, CW 15, CW 20, CW 25, CW 30, CW 40, CW 100. La compañía Ho, UAV y sus productos han sido evaluados con los más altos estándares de calidad, con la posibilidad de insertar sus productos a un nivel internacional. Toda la serie de productos Ho, UAV tienen la posibilidad de ser operados con equipos remotos y portátiles, sistemas de comandos de vuelo totalmente autónomos. Asimismo, la carga máxima útil es de 20 kilogramos y la autonomía es de un máximo de 10 horas, siendo este equipamiento fácil de transportar y operar. Nuestro sistema de UAV está compuesto por diferentes sensores como cámaras multiespectrales, gimbal de visión diurna y nocturna, LIDAR, MINISAR, entre otros equipamientos utilizados en topografía y mapeo, control de incendios, monitoreo e inspección de línea de alta tensión y también vigilancia y seguridad. El tamaño de nuestras instalaciones en Chengdu es de casi 10.000 metros cuadrados y actualmente la compañía está ampliando las instalaciones a 50.000 metros cuadrados. Nuestra empresa cuenta con procesos completos como producción de componentes en fibra de carbono, mecanizado, montaje eléctrico, ensamblado y ensayos de vuelo. En síntesis, Ho, UAV produce, desarrolla y ensambla la totalidad de sus productos, teniendo una capacidad de producción anual de UAV de 2.000 unidades. La compañía ha logrado obtener la certificación de sistemas de gestión de la calidad ISO 9001. Ho, UAV cuenta con una completa red de marketing y sistemas de servicios de venta y postventa, incluyendo la capacitación de pilotos y mecánicos, todo lo anteriormente mencionado, integrado por nuestro equipo de profesionales. Nuestra empresa cuenta con centros de ventas y distribuidores en todo el mundo. Los productos de Ho, UAV han sido reconocidos por los usuarios nacionales e internacionales, como el producto más vendido según un informe de investigación realizado en 2019, dejando resultados favorables, siendo los productos Ho, UAV los más vendidos a nivel nacional, abarcando un total de más del 50% del mercado nacional de UAV Betón. Ho, UAV cuenta con una base de vuelo profesional y lleva a cabo servicios de adaptación y formación de pilotos en forma sistemática, formando hasta el momento más de 4.000 pilotos de UAV. Ho, UAV continuará defendiendo la filosofía empresarial de innovación tecnológica, calidad de sus productos y servicio de primer nivel, trabajando en colaboración cercana con socios, usuarios y autoridades, para promover conjuntamente el desarrollo de la industria de vehículos aéreos no tripulados. Deje que volar se convierta en un instinto humano y pueda viajar libremente por el espacio.